Hola amigos de YouTube, estoy haciendo un nuevo video de Rosel Canal Y pues bueno amigos, hoy les voy a enseñar como me fue en un One vs One Contra quizás el mejor jugador habla hispana de Arsenal Y si, estoy hablando de PCMag PCMag la verdad es que era un jugador que pues tenía nivel 737 en su cuenta Pero ahora pues como que se le olvidó la contraseña a esa cuenta Y pues en esta nueva es 455, lo cual es un montón Si juntaríamos sus niveles, su experiencia, sería un aproximado de nivel 900, ok? Literalmente una locura Y bueno, hoy voy a hacer PvP con él, así que bueno, le voy a mostrar como me fue Ya que literalmente me va a humillar, yo sé que me va a humillar Pero bueno, empecemos con este video Juega a Tlyheart Ok, intentaré Ok, voy a intentar acá volverme yo también Tlyheart No, 22 de vida ¿Qué? No Asumare Asumare Ok, la estatua de Jarel Fano ¿Qué? Amigo, no puedo, no puedo pasarle esta arma ¿Qué puedo pasar? ¿Qué puedo pasar? No, jajajajaja Ok No amigo, no puedo, no puedo Amigo, me esta dejando 16 a 2 Bien, por fin paso esta arma ¿Qué? No, no, por ti también Bien Bien Ok Dios, ese tiro Bien Racheado A su madre Ah Ok No, 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 no Tenia la oportunidad de matarlo Ok ¿Qué? Es que amigo, el PC Mac mete unos tiros y ni se le ve Ok No No, no, no Tenia la oportunidad A su madre Ese tiro No Ok, me mato. No, amigo, no puedo. No puedo escapar de mi spawn. ¡No! Ya, le faltaba 30 de vida, amigo. Puede salir por cualquier parte. Tengo que estar preparado. Falló, falló, falló la bala, falló la bala. ¿Qué? Amigo, amigo, ¿qué fue eso? Ahora todo tiene sentido. Amigo, ¿qué fue esa táctica? ¿Qué fue esa táctica, amigo? Me acabo de quedar sorprendido. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse y con... Bueno, ¿qué hablo, qué hablo, qué hablo? No, suscríbanse, no. Suscríbanse con la campanita activada. Y bueno, compartan con sus amigos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, como dice el PC Mac. ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!